Dioli Salvador Garcías publicó un video preocupante. El ex cantante dominicano Dioli, mejor conocido como el intérprete de la canción Penélope, ha regresado en las redes sociales, donde publicó recientemente unos videos que preocupó a sus seguidores. Pero antes, síguenos. Somos Amy Music TV. En su cuenta de TikTok, Dioli ha publicado dos videos, en los cuales el ex intérprete, lejos de compartir charlas motivacionales, habla de una forma muy desanimada. Si tienes la impresión de haber perdido todo, recuerda que algunos árboles pierden la hoja todos los años, pero quedan de pie a la espera de días mejores. Adora a Dios, pues solo Él es digno de honra, gloria y poder. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Algunas personas teorifican que la razón del por qué no volvió a los conciertos es porque firmó un contrato fraudulento en donde no le permite grabar nuevas canciones ni recibir entrevistas. ¿Y ustedes qué opinan acerca de sus recientes videos? ¡Coméntanos! ¡Gracias! ¡Gracias!